Históricamente, El Salvador ha sido considerado como uno de los países más violentos del mundo, por la alta incidencia de la criminalidad de grupos armados como las pandillas. Pero el panorama podría estar cambiando, a juicio de Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad. En la última cadena nacional, fue enfático al decir que durante el primer año de gestión de Nayib Bokele, registran 23 días con cero asesinatos a nivel nacional. Hemos tenido 23 días de la administración, de su administración, sin homicidios. Y este día, antes de que... Entiendo que el gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios. Un día y con tregua. Y en medio de una tregua oscura, pactando con criminales, tuvieron un día sin homicidios. Por supuesto, un día sin homicidios. Que lo necesitaban porque venía el de la OEA. Hemos impactado en toda la criminalidad del país. Hemos impactado en la reducción de homicidios en un 62%. Hemos impactado en la reducción de desapariciones forzadas en un 40%. No es cierto que es una de las deudas de este gabinete o de este gobierno, como lo planteaba un periódico de mayor circulación este día en el país. Al revisar las cifras, los primeros cuatro meses de 2020 contabilizan 441 homicidios. Es decir, un 58% menos que los 1,059 registrados en el mismo periodo de 2019, según datos de la Fiscalía. Las últimas encuestas le dan un 97% de aceptación a la gestión del presidente Bukele. La mejora en la seguridad es uno de los logros que resaltan en el primer año. La ciudadanía avala el trabajo contra la criminalidad. Bueno, que no hay necesidad que él lo diga, pues se mira en la realidad. Antes teníamos miedo de salir a la calle y ya no. Ha habido un gran cambio y que se han amarrado los pantalones para poner quietos a los de la Asamblea, porque son ellos los que estaban moviendo todos los hilos de la delincuencia. Pues que la verdad es que se ha visto el trabajo del gobierno y es muy bueno lo que está haciendo, porque sí, es cierto, donde yo vivo es una zona peligrosa, igual se ha visto prácticamente la reducción. Creo mucho al presidente y para mí está haciendo bien las cosas, estoy de acuerdo con lo que él dice y cómo está llevando la situación. Lo más me gusta de este presidente es que pone la vida humana por sobre cualquier cosa, que eso es lo que necesitaba el país. Este jueves 4 de junio no se registraron homicidios a nivel nacional. Es el segundo día del mes sin hechos violentos. Con imágenes de Everábalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.